Un, dos, tres, y... No tienes que decírmelo Ya me he dado cuenta De un tiempo a esta parte Tú ya no eres igual Presiento que ha llegado el fin Y no entiendo bien el porqué Pero es tu decisión Recuerdo cuando prometiste Que nunca te irías Que siempre me darías todo Lo mejor de ti Tus palabras fueron como dibujos en la arena Y el mar se las llevó Adiós, que seas muy feliz Yo no te guardo rencor No, no, pero eso sí No vuelvas más Adiós, que no te puedo decir Si golpeaste el corazón No tienes que explicarme nada Tú ya lo sabías Mientras yo ingenualmente vivía para ti Esto no se hace Esto no se hace, niña Aléjate y no vuelvas más Duele tanto el corazón Adiós, que seas muy feliz Yo no te guardo rencor No, no, pero eso sí No vuelvas más Adiós, que no te puedo decir Si golpeaste el corazón No, no, pero eso sí Tantos sueños perdidos no volverán, tantos sueños amor, tantos sueños perdidos no volverán, tantos sueños amor. Adiós, que seas muy feliz, yo no te guardo rencor, bueno pero eso sí, no vuelvas más. Adiós, que no te puedo decir si me rompiste el corazón. Adiós. Adiós.